Música Muy buenas amigos de Youtube, estoy con Brawl Stars Y bueno, es un juego que lo estoy jugando en el celular Debido a que no tengo la tarjeta gráfica, aún la GPU no la tengo Como para jugarla en el emulador En el emulador es mucho más fácil para mi porque yo configuro teclado y ratón Y soy supuestamente buena, entre comillas, usando el teclado y el ratón Acá tengo que ingeniármelas utilizando el dedo en el celular y soy muy mala en esto Pero vamos a ver como me va, de todas maneras la idea es divertirnos, verdad Y la GPU aún no la he comprado, bueno no me toca a mi comprarla Porque Santa Claus o los Reyes Magos me dijeron que se iban a encargar de eso Pero estar esperando el 29 de noviembre que es el viernes negro Porque en Estados Unidos para comprar esas cosas El 29 de noviembre que es el viernes negro hacen rebajas Y están esperando ese día para ver si le pueden hacer una rebaja en la GPU Recuerden que las GPU suelen ser muy caras Yo pedí una de arquitectura Polaris Porque obviamente que no me voy a comprar las de última generación porque son muy caras Pero con una de arquitectura Polaris, una RX 580 Sería feliz de la vida, sobre todo si es de 8 GB Espero que me traigan esas Claro que cada ensamblador tiene un modelo Que le pone ciertas prestaciones adicionales Yo ya le dije cual me gustaría a mi Y vamos a ver si esa es la que puede conseguir Ojalá que sea esa Y bueno Ya me estuve entrenando con los controles Así que creo que voy a poner mi nombre aquí Natalia Vale Vamos a tratar de jugar Conectándose al servidor Hay progresos con compras integradas Vale Vamos a jugar Jugadores encontrados tienen que ser 6 jugadores Sí, porque es un 3 contra 3 Según tengo entendido Así que vamos a esperar Que consiga 6 jugadores de forma aleatoria No sé quiénes van a ser Así que Yo no sé si uno puede jugar con amigos en este juego Si se puede Me pueden decir en la caja de los comentarios Cómo hacer eso Y podemos quizás jugar alguna partida con alguno de ustedes Y bueno Vamos a jugar Acuérdense que soy novata Y que me cuesta mucho jugar Con el celular Los deditos me fallan Pero vamos a hacer lo posible Acá me mataron Bueno La venganza será terrible Vayamos amigos Ahora no puedo caminar Porque mirá Me falla la conexión de internet Eso es otra cosa Que acá en Venezuela Falla mucho la conexión de internet Y es la razón por la cual En mi canal no puedo hacer directo Porque la conexión No es fluida En internet Y acá estoy tratando de ver Si me puedo mover Porque estoy teniendo problemas Para moverme Bueno voy a tratar de alcanzar Esa gema Y ustedes dirán Estás lejos de la acción Sí, bueno Es que tenía problemas con internet Ok Estoy tratando de recuperarme Ok Y ahora vuelvo a la acción Como pueda No tengo casi munición Bien Tenemos dos Tengo dos gemas Tenemos once gemas Quiero decir que alguien De mi equipo Tiene bastantes gemas Allá tengo tres gemas Creo que estas cositas azules Me regresan la energía Según lo que estaba probando recién Y Adri perro y no sé qué cosa Este es el que tuvo más gemas Pero bueno Yo estoy aprendiendo recién Y estaba observando que Estas cositas azules Se regresan la energía Y ahora que Vamos a tratar de jugar de nuevo Vamos a tratar de ganar puntos de experiencia Nosotros somos los azules Y el equipo contrario es el rojo Y acá estamos en plena acción Voy a tratar de matar a ese Uy me está disparando Uy Bueno agarré tres gemas Y ahora estoy perdiendo el tiempo acá Ya sé Estaba esperando que se recargue Me van a matar si sigo así Usé el superpoder y me salvé No puedo perder mis gemas Vamos a quedarnos aquí atrás Para no exponer nuestras gemas Ahí vienen a atacarnos Pero vamos a aguantar A tratar de aguantar Ahí agarré una gema más Y no pude alcanzar las gemas Que estaban ahí Que las gemas Muy bien Obtuvo otra victoria Pero no creo que siempre sea así Pero parece divertido Parece un juego divertido La verdad que sí Tenían razón Si lo quieren ver más en el canal O intentar jugar conmigo Pues escríbanme en la casa De los comentarios Para ver cómo se hace eso De poder jugar Con amigos No lo sé No sé si se puede Ok Porque soy novata en esto Vamos a mejorar Voy a dar alguna cosa de aquí Y eso cómo es Cómo Cómo se hace Yaba yaba Que no sé muy bien Cómo es Esta como que tiene menos poder Estoy tratando de compararlo Ok Esta tiene mucho más poder Vamos a mejorarlo Bueno Vamos a dejarlo hasta acá Y vamos a después jugar de nuevo En un próximo video Con este personaje Hasta luego amigos Si te gustó Dame un like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Hasta luego Y compártelo